Bienvenidos de nuevo. Tras ver el vídeo de la salida procesional del Cristo de la Caridad y de la Virgen de los Dolores, comenzamos la tertulia con la Hermandad de San José Obrero. Tenemos aquí con nosotros a Carmen Muñoz, secretario del Grupo Joven, Rafael Ramírez, promotor sacramental y ex hermano mayor hasta el 2016, y a Francisco Luis Durán, ex hermano mayor hasta el 2008. Lo primero que queremos preguntaros es cómo estáis viviendo este sábado de pasión de 2021. Carmen. Desde la hermandad y sobre todo desde el Grupo Joven, lo estamos viviendo de manera muy ansiosa, por un lado. La verdad que esta semana está siendo un poco dura en cuanto a la administración y tal, pero bueno, al fin y al cabo queremos que esa situación no nos va a olvidar que es un sábado de pasión más y queremos disfrutarlo de la mejor manera posible. Muy bien, Rafael, sabemos que la hermandad ha organizado tres vía crucis a lo largo del día de hoy, empezando a la una del mediodía, otro que habéis tenido a las cuatro y media y otro que va a ser a las ocho y media. Explícanos un poco el tema del vía crucis que habéis organizado. Bueno, pues nosotros los tres vías crucis que hemos organizado hoy iban un poco, o la idea nuestra iban un poco hacerlos durante el día para que todos los hermanos, todos los feligreses y devotos en general, pues tuvieran la oportunidad de hacer la estación de penitencia con este vía crucis, con estos vía crucis. ¿Y cómo ha sido la organización de los vía crucis para los hermanos y devotos de la cofravía? Bueno, pues nosotros habíamos días atrás, lo que lo que habíamos hecho eran unas papeletas de sitio simbólicas, en la cual daba derecho acceso a estos vía crucis, y simplemente era, el hecho de la papeleta de sitio simbólica era para controlar, digamos, el aforo del templo. La verdad que ha sido algo extraordinario porque, bueno, todos los vía crucis, bueno, los que hemos organizado antes y este último que tenemos, pues el aforo ha estado completo y, bueno, hemos satisfecho por esto, ¿no? Algo novedoso, algo diferente que hemos vivido en la hermandad, que no habíamos vivido antes. Muy bien, Francisco Luis, ahora mismo se está celebrando en la parroquia de San José Obrero la misa de Palmas. Cuéntanos un poco por qué se celebra hoy sábado y aparte también mañana se celebra en la parroquia. Sí, realmente lo que estamos celebrando es la tradicional misa de víspera, que digamos que recuerda la misa de Palmas que se celebrará mañana. Yo acabo de terminar mi vía crucis porque en mi papeleta de sitio asistía o me colocaron en el vía crucis de las cuatro y media y el sentido es ese, rememorar el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, con esta misa de víspera que nos recuerda ya, que nos anticipa la misa de Palmas que mañana con todo su esplendor y con sus palmas correspondientes y sus ramos de olivo tendrá lugar en nuestra parroquia. Tras estos dos años atípicos que estamos viviendo, el año pasado que lo vivimos encerrado en casa y este año que podemos estar en la calle aunque no tengamos procesiones, ¿cómo vive la hermandad, Carmen, un sábado de pasión normal? Desde el grupo joven, ¿cómo lo vivís? Bueno, pues mucha relación normal, yo primero desde por la mañana, ya estamos aquí, sobre todo el grupo joven se encarga de estar en la puerta, refiriendo a los devotos y felices, poniéndoles creatinas y pues bueno, lo vivimos muy intensamente. Toda esa mañana intentamos estar allí, refirir a todas las autoridades correspondientes y ya por la tarde, bueno, a mediodía, cada uno se prepara en su casa y ya pues a las soledad cuatro o así, ya nos vivimos en esta hermandad y vamos a realizar nuestra pasión. Rafael, en tu experiencia como hermano mayor, en los años que estuviste como hermano mayor, ¿cómo vivías un sábado de pasión? Bueno, pues es algo extraordinario porque son emociones encontradas, ¿no? Sentimientos, mucho de lo que es el día a día de la hermandad, que bueno, que nosotros, la verdad que es una hermandad que es muy activa, ¿no? Que tenemos muchísimos cultos a lo largo del año y tenemos muchas actividades a lo largo del año y creo que casi, 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 casi es el culmen porque nos echamos a la calle pues la hermandad entera, la feligresía, porque la hermandad de San José Obrero, una de las cosas que no podemos separar es la parroquia con la hermandad, o sea, la parroquia y la hermandad, la feligresía, están totalmente, tienen totalmente una unión, digamos, intrínseca, ¿no? Es algo que no podemos separar. Entonces, claro, son emociones muy encontradas porque es todo el barrio el que se echa a la calle, ¿no? O sea, la parroquia, la feligresía y, bueno, luego ya el devoto que viene de fuera y la verdad que, bueno, que para mí es maravilloso, ¿no? Es un día de eso, de muchas emociones encontradas, de todos los hermanos, de toda la feligresía. Francisco Luis, siendo también ex hermano mayor, ¿cómo se organiza una cofradía antes de realizar la estación de penitencia? ¿Antes de? De realizar la estación de penitencia, ¿cómo se organiza la cofradía dentro de la parroquia? Nosotros, en primer lugar, bueno, pues la Diputación Mayor de Gobierno, durante los días previos, tiene muchísimas reuniones, tiene no solo ya con el Consejo General de Mandar y Cofradía, sino que además con el equipo que va a poner en práctica en la calle, en nuestra hermandad, toda la estación de penitencia y después llega ya el día propio del sábado de pasión, en el que, pues desde muy temprano, evidentemente, tienen que estar allí los responsables de la hermandad, organizándolo todo. Recuerdo los primeros años de esta ciencia de penitencia, donde nos bastábamos con nuestra modesta y mediana iglesia para organizarlo, pero afortunadamente, los últimos años, estamos teniendo que utilizar otras dependencias parroquiales para formar la cofradía, porque nuestro número de nazarenos ha aumentado considerablemente, pues con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión se prepara todo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y a veces quitándole horas a tu familia, pero que merece la pena, la verdad. Por supuesto, eso está claro, siempre, que merece la pena. ¿Y cómo se llega a fundar la hermandad de San José Obrero? Esto fue, digamos, se generó con unas reuniones que tuvieron lugar en el año 1960 por un grupo de feligreses, que se formalizó meses después, en enero de 1961, cuando el provisor del arzobispado aprueba las primeras reglas de la hermandad, que en principio eran unas reglas como hermandad sacramental, era la hermandad sacramental de San José Obrero, aun cuando ya era solo hermandad sacramental, ya la imagen de San José Obrero era la hermandad a la que le daba culto, la que lo sacaba en procesión, desde el año 60, y ya después, en el año 1985, con las nuevas reglas, se amplía, digamos, el carácter de la hermandad a gloria. Ya se convierte en una hermandad sacramental y de gloria y se aprovecha para introducir como titular a Nuestra Señora de los Dolores. Ya después vino la imagen del Señor de la Caridad, en el año 2012, siendo Rafael hermano mayor, pues se convirtió en hermandad de penitencia y hasta nuestros días, es decir, que somos una hermandad que hemos pasado por los tres caracteres que normalmente tienen las hermandades en Sevilla y a mucha honra. En 2013 realizáis la primera estación de penitencia y es en el año 2018 cuando realizáis la primera estación de penitencia en el Santuario de los Gitanos. Solamente la habéis podido realizar dos años. ¿La vinculación de la hermandad de San José Obrero con la hermandad de los Gitanos cuál es? Bueno, pues la vinculación con la hermandad de los Gitanos viene a raíz de la banda, de la agrupación musical de la propia hermandad de los Gitanos. Son muchísimos años los que hemos contado con ellos y seguimos contando. Las primeras etapas iba detrás de la procesión de San José Obrero, allá por el mes de mayo y bueno, cuando ya se decidió, cuando ya nos instituyeron como hermandad de penitencia y se decidió sacar señor en el paso, en este caso de San José, porque donde procesiona el señor de la caridad es en las andas del paso de San José, pues se decidió seguir contando con la banda que teníamos, que era la que veíamos. Y a raíz de ahí, pues bueno, la vinculación siempre ha sido muy fluida con la banda y en este caso pues con la hermandad de los Gitanos. Una hermandad muy entrañable que siempre ha estado a la disposición de nosotros. Siempre que hemos llamado a la puerta de esa casa pues nos han recibido bastante bien. Incluso recuerdo que en algún momento nos han dejado en seres y demás. Recuerdo que en una procesión de la Virgen nos dejaron a bien la candelería completa, una segunda candelería que tiene esta hermandad y nos la dejaron y pudimos procesionar con esa candelería. Entonces es una relación de muchísimos años y por eso decidimos de hacer estación de penitencia allí. Buscábamos un templo que fuera cercano y de que tuviera una serie de generalidades que fueran acordes a lo que buscábamos como estación de penitencia. En este caso, lo que buscábamos era un templo que tuviera dos puertas en la cual pudieran entrar al cuerpo de Nazarenos y salir por otra puerta. Entonces, pues, cercana, que fuera cercana, cercana a nuestra feligresía. Y la hermandad, o sea, el templo de los gitanos era la que reunía todos esos requisitos en ese momento y por eso decidimos de ir a ser estación de penitencia allí. Este año se celebra también el año jubilar de San José y ¿qué vinculación tiene la hermandad con la figura de San José Obrero? Aparte de lo que ya ha comentado antes Francisco Luis. Bueno, pues lo tiene todo, ¿no? Porque reúne incluso el propio barrio, ¿no? El barrio de San José Obrero, la parroquia de San José Obrero, el santo patrón que desde que se intronizó la iglesia pues ha estado allí, siempre presidiendo en el altar. Es una imagen anónima que vino de, si no me equivoco, del pueblo cacereño de Herbaz. Venía de allí y se estuvo restaurando en los talleres de unos talleres que por entonces tenían el colegio de los salesianos, que lo tenemos allí cerquita, pues tenían unos talleres de formación, de artesanía y tal. Y allí se estuvo restaurando antes de intronizarse dentro de la parroquia. Y la verdad que, bueno, pues desde entonces San José Obrero es el santo y seña de la hermandad, de la parroquia, del barrio y de la feligresía. Carmen, tú como secretaria del Grupo Joven, ¿cuáles son los valores que tiene la hermandad? Bueno, pues en primer lugar, la caridad. Precisamente el pasado martes tuvimos una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Caridad. Y ese año además se está intentando acercar lo que es la hermandad a los ancianos del barrio. De tal manera que la Diputación de Caridad, junto también con la ayuda del Grupo Joven, está promoviendo una serie de visitas, de llamadas cada mes, para que la hermandad tenga conocimiento del exado de todos los ancianos del barrio. Por otro lado, también los cultos y la formación y promoción sacramental. Y también, bueno, otro de los valores fundamentales es la humildad, que precisamente nuestra hermandad siempre la ha intentado llevar el poblandero. Gracias, Jolín. La personalidad que tiene la hermandad en la calle, cuéntanos un poco. Bueno, la hermandad es una hermandad de carácter popular, siempre lo ha sido. La procesión histórica de nuestra hermandad, aparte de la estación de penitencia, es la de San José Obrero, que es la procesión que yo creo que aglutina a todas las personas históricas del barrio, es la que siempre han vivido, y es con la que el barrio, la verdad, que año tras año se vuelca. La personalidad de la estación de penitencia, sin dejar de ser una hermandad, que la calle tiene un corte clásico y serio, pero es una hermandad, evidentemente, de barrio, popular, y en ese ámbito nos movemos nosotros. Carmen, ¿la hermandad tiene bastantes jóvenes en la costadilla? ¿El sábado de pasión? Sí, vamos, de hecho, bueno, actualmente el grupo joven está compuesto por unas 40 personas, y aparte, en los últimos años es verdad que han durado muchos jóvenes y pequeños, y gracias a Dios, pues, estamos... O sea, la hermandad se está... se está componiendo de muchos jóvenes y niños. Rafael, ¿cómo vive el barrio un sábado de pasión con la cofradía en la calle? Pues es una explosión de júbilo, es como Paco nos ha recordado, ¿no?, Francisco Luis. Es una explosión, es una fiesta, es el fervor puro, digamos, puro y duro de Sevilla, ¿no? Es algo, bueno, muy, 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 muy íntimo, ¿no? Es, eso, son sentimientos encontrados en la calle. Todo el mundo está de gala, todo el mundo espera ese momento, esa mañana se hace eterna hasta que la cofradía, hasta que las campanas de la torre empiezan a repicar a gloria, ¿no? Porque la cofradía del barrio sale a su barrio, sale a recibir a su barrio, sale a pasearse por su barrio, y entonces, pues, la gente lo que está esperando es eso, ese momento, ¿no? La gente, incluso, hay calles que las bardean, como antiguamente, que las barden y las bardean, y eso, y se ponen las mejores galas, y vienen familias que hacen tiempo que no se ven, y a lo mejor se ven para la ocasión, y la verdad que es maravilloso, es un día muy bonito, muy bonito para el barrio. Carmen, ¿y los jóvenes cómo viven ese día? ¿Cómo viven el momento de la cofradía? Bueno, a ver, yo tengo otra experiencia desde dentro, porque realmente la mayoría de los jóvenes salimos en la profesión, aunque también es verdad que hay algunos que, pues, viajan fuera, se quedan con el tema de las redes sociales y tal, y, pero bueno, para mí, por ejemplo, la sensación es increíble, es que para mí es uno de los mejores días del año, sin duda alguna, y, bueno, yo como una hermana más, pues, hago mi exacción de penitencia, y la vivo profundamente. Y el barrio, ¿cómo vive el día a día durante todo el año con la hermandad? Pues, antes hemos dicho que la parroquia, el barrio y la hermandad son como la misma cosa, y efectivamente, cualquier iniciativa que la hermandad sea de culto o cualquier otra, y ahora relataremos una de ellas, el barrio la coge como suya, e intenta por todos los medios ayudar a la hermandad, y en este caso a las personas necesitadas, hace muy poco tiempo, la hermandad ha organizado una recogida de alimentos, que además ha estado muy, ha sido muy prolongada en el tiempo, para las personas que con motivo de la pandemia, resultaba, su situación era bastante acuciante, y la verdad es que ha sido tremendo el apoyo del barrio. Y ya en el aspecto cultural de las salidas externas, nosotros tenemos tres salidas externas a lo largo del año, una es la salida procesional del sábado de pasión, que desgraciadamente hoy no podemos vivir, y otra es la salida de San Silvero, y también tenemos el rosario de la aurora de la Virgen, y la verdad es que el apoyo del barrio en esos tres actos es total. Has comentado que con el tema de la pandemia, la hermandad se ha volcado con el barrio, ¿qué habéis hecho desde la hermandad para ayudar al barrio, sobre todo a las personas más necesitadas? Mira, ha habido una tarea entre la parroquia y la hermandad, que es el acompañamiento a las personas mayores, el acompañamiento ya no solo físico, porque en ese momento a lo mejor no se podía, pero sí un acompañamiento telefónico, y la hermandad ahora mismo está, a través de su diputación de caridad, tratando de acompañar a las personas mayores, pero la tarea fundamental que ha llevado a cabo la hermandad en esos meses en los que la pandemia estaba más dura, ha sido esa, la ayuda económica, no ya directamente a los interesados, sino a través de la carita parroquial, y también a través de muchísimos alimentos que se han repartido. Yo no recuerdo, en el cabildo de cuentas se dijo cuántos kilos o toneladas de alimentos, pero no lo recuerdo, pero fueron muchísimos, y la verdad que la respuesta ha sido tremenda. Se estuvieron asistiendo así en familias. Sí, así en familias, así en familias, y ahora una vivencia personal tuya, Carmen, con la hermandad. Bueno, yo gracias a Dios he tenido y he vivido muchas experiencias dentro de la hermandad, pero sobre todo yo me quedo con el Rosario de la Virgen, para mí ese día es fundamental. Todo el barrio, como han dicho, se vuelca con la Virgen y con la hermandad en sí, y también un momento que se realiza el viernes antes, el viernes de Dolores, que se reza la corona dolorosa con la Virgen, cuando la Virgen se va a subir a, se va a trasladar al barrio, y bueno, yo ese momento es que vivirlo tanto con mi familia como con la hermandad entera, para mí es un momento súper especial. Rafael, ¿y para ti un momento, una vivencia especial que hayas vivido en la hermandad? Yo he vivido muchísimas, 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 porque casi, casi, bueno, la hermandad es muy joven y casi todo lo que va generando, va moviendo la hermandad, pues todo es algo, digamos, nuevo, es algo que, bueno, que, pero como, quizás, quizás, la vivencia, para mí, más auténtica del hermano de San José Obrero, o sea, o del obrero, digamos, de la persona del barrio, o sea, del vecino del barrio, es el mes de mayo. El mes de mayo es el mes por antonomasia nuestro, es el mes que, digamos, que vivimos al 110%, que sí, que la estación de penitencia, todo esto que nos ha venido, que todo esto que ahora estamos viviendo, o que viviremos, es fantástico, es magnífico, pero quizás el mes de mayo en San José Obrero es diferente, es diferente, tiene un color diferente, tiene un olor diferente, tiene un sabor diferente. El mes de mayo, para el hermano de San José Obrero, de APRO, es, digamos, la cuna, ¿no?, el, digamos, el principio y el fin de todo. El mes de mayo es, es, bueno, es que no tendría palabras para describirlo, pero ellos me pueden entender que el mes de mayo, para nosotros, es todo, el alfa y el omega de la hermandad de San José Obrero. Francisco Luis. En esos días, efectivamente, estoy de acuerdo con él y con Carmen, en esos días de mayo, es cuando la hermandad se reencuentra a sí mismo, los vecinos del barrio se reencuentran a sí mismos, y es cuando nosotros realmente vivimos nuestra condición de hermano de San José Obrero, tanto el día de la función principal de instituto, como el día de la salida procesional. Esos son los días que realmente nosotros nos sentimos como parte, porque además el barrio se siente también parte de nosotros, y es el día que nos sentimos más identificados. Después, momentos históricos, pues ha habido mucho, muy bonito, la primera salida bajo pario de la Virgen de los Dolores, en el año 2008, el día que, la bendición del Señor de la Caridad, ya como momentos históricos que ha habido la hermandad, la primera estación de penitencia, con la incertidumbre del tiempo, que salimos casi dos horas más tarde, días de mucha ilusión, días históricos muy bonitos, muy bonitos. ¿Y como hermano mayor? Como hermano mayor, el día que más he disfrutado es el día de la bendición del Señor de la Caridad. Ese día fue una fiesta en el barrio, incluso todavía recuerdo las horas posteriores a la bendición, la gente felicitándose mutuamente, fue un día muy bonito, porque entendíamos que era un punto de inflexión en nuestra hermandad, ese día, y efectivamente así lo fue. Después hoy vemos como la hermandad está en una situación, de una etapa bastante floreciente. Carmen, ¿cuál crees tú que es la mayor alegría y la mayor dificultad que has tenido en la hermandad, o que una persona joven puede tener en la hermandad? Bueno, con respecto a la mayor alegría, yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia personal, para mí lo más que me ha dado la hermandad han sido amistades, que tengo por seguro que van a ser para toda la vida, y yo con eso me quedo dentro del corazón. Y con respecto a la mayor dificultad, pues realmente, gracias a Dios yo no he tenido muchas dificultades, es decir, yo llegué a la hermandad y a mí me acogieron, o sea, en ese momento se estaba un poco recomponiendo el grupo joven, ya de eso hace nueve años o diez, creo, y realmente, pues, a mí me acogieron con los brazos abiertos. ¿Cómo llegaste a la hermandad tú, Carmen? Bueno, pues, mi familia es del barrio y mis abuelos, en los inicios de la hermandad, ya eran hermanos, y bueno, yo realmente es que me he criado en el barrio, me he criado en la parroquia, en la hermandad, y siempre he sido muy devota de la Virgen de los Dolores, la verdad, y bueno, pues, decidimos tanto mi hermano como yo, hacernos hermanos, y mi madre también, y nada, yo empecé en la hermandad, empecé a ir un poco a ayudar y tal, y se fue un poco creando ese grupo joven inicial, y desde ahí, pues, hasta entonces. Rafael, y para ti, cuéntame un poco, ¿la mayor alegría y dificultad en la hermandad? Bueno, una de las mayores alegrías para mí fue cuando nos dieron el decreto, como, bueno, nos dieron, sí, como nos habían nombrado como hermandad de penitencia, y la verdad que fue, no fue fácil, no fue fácil el camino, el camino no fue nada fácil, tuvimos muchas piedras en el camino y nos encontramos con muchas dificultades, y bueno, y vicisitudes, y bueno, estuvimos bastante, incluso nos pegamos algunos años que, bueno, que no sabíamos a ciencia cierta cuál iba a ser nuestro futuro, porque veíamos que otras hermandades, digamos, otras agrupaciones, se nombraban antes que nosotros, y claro, pues, veíamos que, bueno, que lo nuestro, pues, no iba a tener fin, o es que estábamos gafados, o algo no veníamos haciendo bien, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la estación de la, 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 o sea, cuando nos nombraron hermandad de penitencia, incluso también, alegría fue la primera estación de penitencia que hicimos, que como ha dicho Francisco Luis, también fue complicada, porque llovía, bueno, a cubos de agua, pues, parecía que, que aquello, aquel, aquel, aquel sábado de pasión, era el diluvio universal, no paraba de llover, no paraba de llover, no paraba de llover, y, y claro, yo decía, Dios mío, y otra vez, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Entonces, vivimos unos momentos, pues, muy delicados, ¿no? De, de nerviosismo, de, de, de desesperanza, de, fue, fue muy complicado. Recuerdo que, que los pequeños cabirdos que hacíamos, ¿no? Para, para conectar con el CECOT, y para conectar con, con, con el, esta gente del, meteorología, ¿no? Con AEMED. Con AEMED. Recuerdo que, que incluso, había momentos que, que alguien se sentaba, allí había una silla, o sea, nosotros nos reuníamos en la, en la sacristía, ¿no? De la iglesia, y había una silla, que todo, todo el que se sentaba en la silla, se ponía a llorar, pero sin, sin venir a cuento, ¿no? Y recuerdo que, que, que bueno, que se sentaba, llegaba el mayordomo, se sentaba, empezaba a llorar, pero bueno, ¿tú por qué lloras? Pues no lo sé, es que, es que no lo sé, es que, es que me sale, no, no lo sé. Luego se sentaba, el teniente hermano mayor, otra vez llorando, pero bueno, ¿y a ti qué te pasa? No, que es que no lo sé, que no sé, y mira, por favor, no sentaros más ninguno ahí, porque, esto no puede ser, no debemos estar tristes, vamos a, vamos a estar alegres, que ya verás tú, como, como el señor pone su mano, y, y nos vamos a echar a la calle, y bueno, y así fue, ¿no? Después de dos horas de espera, de incertidumbre, de, imagínate, un cuerpo de Nazareno formado, y, y, y un ingente de niños que llevábamos, que era increíble, imagínate esos niños allí, aguantando esas dos horas, estoicamente, echándole lo que le echaba, además mirábamos por la ventana, y es que no paraba de llover, es que no paraba de llover, era horroroso, y bueno, pues al final hubo, hubo claridad, el consejo, la verdad, que se portó muy bien con nosotros, que se puso a nuestra disposición, fue todo magnífico, nos dijeron que contáramos con el tiempo que hiciera falta, incluso con una serie de, de llamadas de teléfono y tal, que, bueno, con una serie de amigos y esto, que trabajaban en el aeropuerto, y nos estuvieron diciendo de que, de que el frente iba a pasar, que iba a pasar, pero que, bueno, que iba un poquito, iba un poquito, iba un poquito lento, hasta que, bueno, ya pudimos pasar, o sea, pasó ese, ese frente de lluvia, y ya pudimos salir, y la verdad que, que fue, fue un día maravilloso, y dentro de, de eso, de esas dificultades, pues, o sea, a la pregunta que me has hecho, ¿no?, que cuál ha sido la, la mejor, digamos, el mejor día que tuvimos, o el peor, y yo creo que eso, fue, ese día, hubo de todo, o sea, hubo dificultad, y, y bueno, y luego, pues salió todo, a pedir de boca, la verdad que, ¿y fue la vinculación suya, con la hermandad, para llegar a ser hasta hermano mayor? Bueno, pues, yo llego a la hermandad de San José Obrero, por mi mujer, mi mujer es la, la que, es del barrio, ella nació allí, está bautizada allí, y, bueno, lo ha hecho todo allí, la, la comunión, o sea, todo, y, y claro, pues, por mediación de unos amigos, ¿no?, que, que nos reuníamos de allí del barrio, que, que teníamos siempre las, estas inquietudes cofrades que tenemos, ¿no?, somos jóvenes, y tenemos mucha inquietud, tenemos muchas ganas de, de bueno, pues de participar en alguna hermandad y tal, y, y un día, pues hablando, otro, con otro amigo, nos dijo, oye, ¿por qué no nos apuntamos a la hermandad del barrio? que, que tenemos una hermandad en el barrio, y, y yo creo que, que, que lo que, le hace falta son manos, y lo que necesitas ayuda, y, porque bueno, es una hermandad de gloria, una hermandad que, que bueno, ha pasado una serie de, de circunstancias, que ahora mismo no está bien, que tal, y, oye, y nos gustó la idea, nos decidimos, y allá que nos fuimos todos a hacernos hermanos, o sea, nos hicimos, pues un chorro, nos hicimos lo menos, eh, de, de una tacada, y ya empezamos allí a trabajar con lo que, con las personas que había, con, con la, con la, digamos, las ubres, que había, antiguas, ¿no? Y, y esta, y esta sabía nueva, que se hizo ahí una buena simbiosis, y la verdad que, que hasta hoy, y bueno, pues el dar paso al hermano mayor, pues, simplemente fue eso, ¿no? El seguir lo que, lo que el trabajo de, de Francisco Luis había conseguido, ¿no? Había conseguido, pues, de tener una hermandad, eh, con, ya con, con cierta estabilidad, con cierto peso, con, y entonces, bueno, pues seguir su trabajo, y seguir trabajando. Teníamos por delante, pues, pues eso, una, una, unas nuevas reglas, con, con el carácter de penitencia, que estábamos buscando, la salida de la Virgen de los Dolores, que, que, que aquel año salió por primera vez en septiembre, cuando yo cogí ya el, el relevo, intentar mantener esa, esa procesión de septiembre, de la Virgen de los Dolores, que nuestras reglas venía de que, o sea, de las reglas del 85, venía de que la Virgen podía procesionar, cerca de la, de su festividad. Entonces, pues, pues un poco, relevar, el, el trabajo que había hecho, que había hecho Francisco Luis. Gracias por, por haber venido a la tertulia, hemos tenido un, un buen rato, hablando de la hermandad, y bueno, veo que trae unos detallitos. Pues, el cartel de, de la estación de penitencia, de, de este año, de esta salvación, realmente es el cartel de, de, de la estación de penitencia, desde el 2020. Lo que pasa que, claro, como no se pudo realizar, no se pudo hacer, pues, estuvimos a bien de que este año, lo, lo pudiéramos estrenar. Se volviera a reeditar, y se, y se pudiera estrenar, pues este año, este año nuestra estación de penitencia, como bien sabéis, estamos realizando, los viacrucis durante, durante, estos tres viacrucis durante el sábado. Pues lo pondremos aquí, en nuestro expositor, que nos están dejando todas las hermandades. También os he traído unos boletines, unos boletines de, del mes de, del recordatorio, los cultos de septiembre, y el mes de, de, de cuaresma, ¿no? Hasta mayo, ¿no? Los cultos, y, y unos folletitos, que, que estamos, eh, como bien sabéis, estamos celebrando el año de San José, y para nosotros, exactamente, el año jubilar, y bueno, pues para nosotros es, es, es algo que, que queremos difundir, pues, a toda Sevilla. ¿Y tenéis actos, programados para el año jubilar? Sí, tenemos, tenemos un montón de, de actos, cultos, formación, muchísimas cosas. De hecho, aquí, aquí en esta, en esta, la hojita, podéis ver, podéis ver, un calendario, muy amplio, de lo que, de lo que nosotros, estamos trabajando, este año jubilar de San José. Muy bien. O sea, es muy completo, y está muy bien. Se lo recomiendo, pues, a toda Sevilla. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, gracias por atendernos, por venir, por haber compartido con nosotros, este sábado de pasión, y que vaya todo muy bien en la hermandad, y sobre todo, que tengamos mucha salud. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.